¿Es el primer programa que vienen o no? Sí, acá sí, pero en otro. Ya acá sí, pero fuimos a programas. ¡Es la primera vez que vienen a un programa de televisión! ¡Es con STO! ¡Vamos! ¡Fuerte el aplauso! ¡Bienvenida! Paren que recién me contaba Lu, que igual yo ya las conocía de la Lupita, la famosa Lupita que nos ayuda a todos. Pero no sabía que Lu las había recomendado en su momento. ¿Habían hecho un tema de Libre? Sí. ¿Libre? Un cover. Claro, cuando salió el Challenge, ahí quisimos subirlo a la historia. ¡Muy, muy bien! ¡El coach! ¿Paren, nos sentamos? Dale, eso. ¡Soborno! ¿Cuánto les paga a Tim Pagayro Retorno? ¿Cuánto arreglaron? Paren, ¿y hoy podrían hacer el cover de Libre? ¿Para Retorno? ¡Estrucho! Sí, escuchamos mucho a Lucas en este programa. Sí, basta, por favor. Porque nos paga por mes. Sí, basta, por favor. Nos paga por mes. ¡Sacen ese tema de mierda! Bueno, chicas, primero, ¿qué edad tienen? Yo tengo 14. 12. Gracias por tenernos acá, me retiro. ¡Ay, ay, ay! Me retiro. ¿Y cómo hacen para, porque ya están laburando, me imagino. Sí. ¿Cómo hacen para manejarse con todo lo que es redes? Primero, como, desde el momento, ponerle, yo tiro el ejemplo de Lu, porque a mí también me ha pasado que me han recomendado, y es como, viste, como eso de, hace, aprovechar ese momento en el ejercicio. ¿Cómo hicieron ustedes? Dijeron, aprovechemos y a partir de ahí empezamos a subir más, o ya subía constante. No, nosotras ya subíamos seguido covers, porque cuando empezamos a ver la moda esta de subir seguido con el ukelele, lo empezamos a hacer así para crecer, y bueno, ahí también aprovechamos a hacer historias. ¡Ay, Lucas, no se usó! ¡Claro! ¡Qué bien! ¡Qué tierna! Bueno, les iba a decir algo, ¿qué sienten que en ustedes es como, porque como vos dijiste, hay mucha gente que hace lo mismo, a nosotros también nos pasa con videos de humor, que ¿qué toque le ponen ustedes a sus videos? O sea, ¿qué las identifica o qué las diferencia del resto? Bueno, nosotras, además de tocar el ukelele, yo toco el piano, hicimos un cover, estamos empezando yo a tocar guitarra, y bueno, también con cada cover que hacemos tratamos de meterle armonizaciones, distintas voces, y también siempre tratamos de que la portada quede como una foto, siempre, o sea, portada, ¿le ponen una foto o eligen? No, no, ¿sabes que nunca sé como poner la foto de la portada? Sí, tenés que poner dato para escribirles el contenido que nos estén viendo. Podés poner una foto o elegir del mismo video una portada, pero si no, pones una foto que dure menos de un segundo, ponéle. Entonces, claro, al final o al principio, y ahí elegís. Pero es más orgánico si elegís así. Nosotras siempre antes de empezar a grabar es, pasamos, y ahí empieza. Muy buen. Y además tratamos que sea con luz natural, porque siempre nos apura la luz, porque se nos acaba. ¿Cuánto tarda mi nación un video más o menos? Sí, depende. Uno tardamos una hora o una hora y media. Ah, bueno, bien. Porque, o sea, la practicamos un poquito y una vez que sale tratamos de grabarla, pero hay que... Claro, tenemos como poco tiempo para prendernosla, después grabarla, la luz. Y ¿quién las acompañó hoy que está ahí mirándonos? Nuestros dos papás. Ay, con gusto. Oh, Ana. ¿Y cómo se tomaron? Cuando empezaron les dijeron, che, estamos subiendo seguidores. ¿Tenían idea de qué se trataba o era como qué hacen? Sí, en realidad siempre charlamos con los cuatro, esto de tratar de crecer y expresarnos. Y bueno, hace no tanto salió esto de las redes sociales de poder expresarnos por ahí. Claro. Y bueno, empezamos a subir juegos. Ellos siempre. Siempre nos acompañaron desde chiquitas, nos gustaba cantar, bailar y ya desde 5 o 6 años empezamos a ir a comedias musicales. ¿Les gusta la comida musical? Sí, sí, nos encanta. Fan, número uno. ¿Son músicos sus padres? No, mi papá fue bajista, estuvo en una banda. Ah, me acuerdo. Mi mamá era bailarina. Bailarina, sí. ¿Sí? ¿Seguís bailando? Ay, qué lindo, qué estilo. Ay, qué estilo. ¿Qué estilo? Me gusta la salsa. Ay, qué lindo. Qué lindo. Yo soy más de esos ritmos más como estilizados. ¿Y cómo empezaron por la música? Y de, bueno, desde chiquitas fuimos cantando, bailando. Ustedes mismas dijeron quiero cantar, quiero hacer... Sí, en realidad nuestro papá nos empecé a... Nos fueron como estimulando porque nos ponían música y veían que nos gustaba, nos copaban. Nos movían. Nos compraron un micrófono una vez y estábamos todo el día con el micrófono, llegábamos del jardín. Yo cantaba de Cristina Aguilera. Y hacían los famosos shows en la habitación, en el lincho. Una pregunta, les voy a decir, ¿siguen tomando clases? Bueno, vos ahora empezaste guitarra. Sí, en realidad no es que voy a clases, sino con el ukelele me copó más la idea también tocar guitarra. Y estoy aprendiendo. Pero a canto sí vamos. Vamos a canto y a baile. Siempre decimos que es re importante seguir. Y más cuando hoy en día todo el mundo puede hacer videos y todo el mundo tiene ganas. Vieron que viene como una generación de chicos como de podemos hacer lo que sea, que está buenísimo. Pero nos obliga a nosotros también a seguir tomando clases, a seguir formándonos. Está buenísimo eso. Hay mucha más competencia, pero bueno, te obliga a ponerte la remera. ¿Quieren cantar algo? La remera, che. Sí. A ponerte la fila, quería decir. La remera hay que ponerle guarentena, barro. Padre, ni en la escuela alguna vez la jodieron con que hay instagramer, hay youtuber. Sí. Sí. ¿Sí? ¿Quién? Digamos nombre y apellido que estamos mirando. No, no, no. ¿Y dirección de la casa? Para la profe de historia. La gente siempre como que nos apoya y otra gente que no le importa mucho, que trata de bajarnos. La mi diosa. Claro. ¿Te acordás su nombre? A esa, jazmín de... A jazmín de tercero. Bueno, chicas, quieren siempre, nada, queremos que se sientan cómodas y que canten lo que quieran, pero libre canten. Lo que quieran, pero si no cantan mi tema, mueren. No, ¿qué quieren cantar? Cuidado. Algo que quieran ustedes y después para el equipo libre. Con calma. Ay, poco. ¿Con calma va? A subir el domingo. Sí. Dale. Yo traigo el micrófono, permiso. Con altura. Yo soy el chico. Yo soy el secretario. Sí. Vamos, perva. Soy como la secretaria de acá. Bueno, entonces, ¿con calma? Sí, con calma. Listo. Para subir este domingo con calma. ¿Esto para quién es? Para mí. Para quien conduje. Bueno, mientras las chicas se preparan, yo quiero ir viendo cómo va el hilo, ¿no? El hilo. Quiero ver el hilo, cómo viene. El hilo rostro. Que repito, que estamos con el hashtag SomosSTO en Twitter. Y el hilo era que manden fotos de su sábado a la noche. Los que salieron. Peligrosísimo. Porque hay gente que pudo no haber salido. ¿Cómo viene eso? Hilo peligrosísimo. Fúmeros. Mirá, tomando jugo. Me lo bajan. Producción. Producción. Chicos, el demente estaba ahí, salió. Ay, chico, ¿qué es eso? No, pará. ¿Esto es cuando fue? Cuando gritaba, baila Sophie Julia, el 4-4. No sé, hay que ver eso. Bueno, bastante tranquila la juntada. Yo pensé que iban a derrapar. Algunas cosas. ¿Eso qué es eso? Ay, nos están viendo. Pero chicos, ¿se entendió el hilo? ¿Por qué estamos ahí nosotros? ¿Entiendan el hilo, guacho? ¿Verdad ustedes? Bueno, ahí sí, la cara desma... Bueno, todos descansaron. Esa es la costumbre que tengo de no desmaquillarme antes de ir a dormir. Sí. Somos los únicos sacados que salieron. Sí, mal. ¿Eso qué? ¿En un baño? Ah, claro, está matado el que está ahí. Pobre. Pobre. Le mandamos un beso. Ya sabemos quién no nos está mirando en este momento. Ay, ay, ay. De Rooney. Bueno, vayan mandando. Manten videos también. Que se pongan picantes. Sí, manden videos. Picantuvich. ¿Cómo es? El ojo. Están haciendo mala tarea, chicos. Manten fotos de si salieron o con quién pasaron el fin de, digamos, no tirados en la cama. Están todos tirados en la cama. Ay, Juli. ¿Qué mandan fotos de lo que hicieron? Hay alguien que haya hecho algo. Que no se ha llegado. Ahí está, durmiendo. Tirados en la cama. Y sí. Bueno, después seguimos con el hilo. Sigan mandando sus salidas de anoche. Bueno, ¿con cuál vamos? Con calma. Listo, con ustedes. Con calma. Por The Sisters. A ver. Música. Dale. Eso. 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 ¿Cómo dice? Con calma. Yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, cree que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Sí. Con calma. Yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Con calma. Ven, alinearme a la pista, ven, déjame lo que sea. I like you boom boom girl. Que veis que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros y tú lo sabes. Que ganas me dan, 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 de guayarte, ma. Es una asesina cuando baila, cree que todo el mundo la vea. I like you boom boom girl. Con calma. Yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene alinearme a la pista, ven, déjame lo que sea. I like you boom boom girl. Bye. Yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Qué lindas, qué lindas, qué son y talentosas. ¿Están haciendo shows? Sí. ¿Sí? ¿Qué? Te le hice así. Ay, perdón. ¿Qué hice así? Ay, no la entendió, Sophie. Ahí, ahí, ahí. ¿Y ahí? ¿Cómo? Y ahí. Saludos. Le quedé colgada con el puño. ¿Están haciendo shows? Sí. Dentro de poco, el 5 de mayo vamos a hacer un show en Johnny B. Wood. ¿En Johnny B. Wood el 5 de mayo? Mayo. Listo. Así que el que quiere puede ir. Y el año pasado hicimos nuestro primer show. En Monkies. Un barco. Ay, sí, re lindo. Encima suelen hacer acústicos. Sí. Claro. Les colifraba. Uno de nuestros últimos shows fue uno en el Luna Park. Estuvimos en el Power Festival. Ah, el de lo de que era todo construido por chicas y cantaban chicas. Sí, fue un Power Festival. Ay, sí, tremendo. Fue el 8 de marzo y fue tremendo. ¿Y cómo va a pasar ahí? Qué bien. Qué locura. Fue hermoso porque encima conocimos a Sofía Reyes y Ángela Torres. Hicimos un cover con Sofía Reyes. ¿En serio? Sí. Y Ángela ahí presentó su nuevo tema, me parece. Sí, sí. Nos da suerte. Tremendo. ¿Y qué se sintió estar en ese escenario? Mucha emoción. ¿Estaba encima o no? Sí, había 1.500 personas por ahí. Tremendo. Había un montón, sí. Para nosotras, de pasar del barcito, de estar del barcito, de un barco. Tal cual. Mirá a Lucas. Lucas nunca llegó y ni llegaba nada así. Lucas nunca llegó ni a la puerta de su casa. ¿Alguien me contrata? ¿Y qué proyectan? ¿En qué se imaginan? Tira. Igual, chicos, la edad que tienen, o sea, es como cualquier cosa. Sí, qué locura. Seguiría haciendo shows. Estamos por sacar canciones propias. Eso, origen. Tremendo. O sea, que son competencias. Sáquenla. Bueno, pueden hacer un film. Obvio. ¿Y para cuándo canción nueva? Bueno, en algunos meses quizás, ya más o menos la tenemos, es tipo reggaetón pop. Lo hicimos con Hernán Espaleta. Amo. Y también ahora, también nos gustaría sacar canciones como de trap. También trap reggaetón. Y que es como toda la onda. Y se hallan en la música trap, viste, que es difícil el estilo. En realidad nos gusta, viste a Ariana Grande, que está medio haciendo... Sí, tipo Seven Reins. Bueno, sí. Nos recopa. Esa no. Tremendo. Chicos, ¿qué quieren hacer? Otro tema. Para otro tema y después libre. Hacemoslo así. No, no, que no están obligados a cantar. No, es que yo quiero que canten... No, es que yo quiero que canten... La canción original no es que copiaron, o sea, hicieron algo distinto con el tema. Bueno, otro tema, ¿qué puede ser? A ver. Trajimos, además con ukeleto, trajimos una coreo y otra canción. ¿Coreo? Sí. ¡Ay, me encantó! Me muero. Listo. Y ahora sí, no quiero. O sea, este lo sacamos. Yo les puedo tener eso si quieren, así se sienten más cómodos. ¿Qué hacemos? ¿Coreo o seguimos con... ¿Cantemos? Que canten, que canten, que canten. Dale, dale. Primero... Y después coreo. ¡Competencia! ¿Te imaginas? ¿Este sí es un pelele? Este es con... Tenemos una... Ah, listo, perfecto. Perfecto. ¡Otra coreo! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Les presento el momento! ¿Cómo me ve, Permo? ¿El momento o qué? El momento. ¡Momento! ¡Bache! ¡Ah! ¡Momento bache! Esta es la parte que hacemos... Con canos, mi colchón. ¡Chivito! No, eso no va. Ay, perdón, yo les puse el micrófono... No, no, ni es nada, porque vos no te das cuenta que tenemos gente invitada acá, pero te lo muevo. Ay, Gerardo, vos porque nunca fuiste talentoso en la vida. ¡Tenés razón! Bueno, ¿qué tema? Lindo pero bruto. ¡Uy! Amo, amo, de Talía y Lali. Sí. En este domingo de Pascua, lindo pero bruto, para toda la familia. Para ustedes, que disfruten. Mirá qué intro, ¿eh? Para vos... ¡Arre! ¡En vivo! Llegas en tu carrito deportivo y dije, llevo cupido. ¡Sí! Hacía los segundos de mirarte y ya me habías convencido. Con tus afitas, ojos, horas, relojes, lentes, pero de la china. ¡Dale, dale! Llegas en tu par de frases de internet, están recién aprendidas. Tú tienes el cuerpo duro y el cerebro en blanco. ¿Por qué no te les un libro de vez en cuando? Tengo que leer. Eres lindo pero bruto. Se duces, pero solo con el bulto en el bolsillo. Solo hay sencilla. Calladito es que te veo más bonito. Eres lindo pero bruto. Tú tienes el talento bien oculto. Estás bien, amigo, para un rático. No me digas nada y solo dame el gusto. ¡Uh! ¡Esa! Eres lindo pero bruto. Se duces, pero solo con el bulto en el bolsillo. Solo hay sencilla. Calladito es que te veo más bonito. Eres lindo de vez en cuando, ¿no? ¿Cómo? ¿Podrías leer un librito de vez en cuando? ¡Oh! Era para mí el tema, chicas. No, porque es lindo pero bruto. ¡Ah, sos feo y me entusiasmado! Bueno, eh, chicos... ¿Pera, quiere cantar un demita con Jolie Castro? ¡Sí! ¡Oye, Juli! Hacemos un cover, hicimos un cover el año pasado. ¡Ah, juntas! ¡Sí! ¡Ah, o sea, esas ustedes verían cómodas! ¡Ah, genial! ¿Tienen cantar ese? ¡Baren, hagamos coreo! No, hagamos... Cantan con Jolie y después bailen. ¡Dale! Que quieren ver la coreo. ¿Y la coreo es muy difícil para que nos aprendamos? Sí, Juli, llegó tu momento. ¡Lamento decirme! ¿Qué tema es, chicas? Girls Like You. ¡Ah! ¡Música, maestro! ¿Qué le parece? ¡Maestras! Bueno, momento... ¡Momento que le ley! Bueno, eh, cuento... ¿Puedo venir el conejo a bailar acá al frente cada vez en ese momento? Chicos, no, me pone nerviosa el conejo a mí. Me pone nerviosa el conejo. ¡Listo! ¡Eso va a ser parte! ¡Va a ser parte! Ustedes, chicas, canten y no se dejen ni ir por esto. ¡Bien! 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 Las repetizo. ¡Canten, chicas! ¡Ustedes no le den bolilla a este! ¡Bien! 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 Jajajaja Encima paren con lo difícil que es armonizar. ¿Cómo hacen para ponerse de acuerdo con las voces? En realidad, siempre que hacemos una canción, yo... O sea, siempre con nuestro profesor de piano. Él nos marca armonizaciones. Ah, claro. Y la realidad la saco de oído cuando practicamos. Quién pudiera. Porque queda muy lindo. Se escucha muy lindo al oído. Bueno, se viene su coreo, quiero verla. Me dio intriga. Encima dijeron, tipo, trajimos una coreo armada y yo... Muchas gracias. Es de nuestra profesora de danza, Názar Mesto. ¿Cómo se llama? Nazarena Armesto. Nazarena, gracias por las clases de las chicas. Ya nos vamos a colar a las clases de NASA. ¿Y con qué tema es la coreo? Dame más. ¿Listo? ¿Se sienten cómodos con el micrófono o se lo quieren sacar? Está bien. ¿Va? Va con micrófono y todo. Nosotros intentamos seguirla. O ponerle onda. Se va. No, 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 no. No, 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 no. Claramente no se pudo, lógicamente. Pero bueno, cada domingo voy a intentar sacar un video de danza, así que cuando quieran hacemos una colaboración. Sí, vamos. Bueno, les mil agradezco. Quédense por acá porque en algún momento podríamos cantar algo. Pero muchas gracias por venir. ¿Se sintieron cómodos? Sí. Vamos. ¿Qué se siente? Una musiquita para mí. Nos sentimos como la mierda. La verdad. ¿Podemos cantar un tema con pista que trajimos? Dale, obvio, obvio, gracias. ¿Cuál? Trajimos Shallow. Tenemos más. Shallow. ¿Con pista Shallow? Sí, sí. Por favor, te lo pido. Y con Lucas te invitamos a Lady Gaga con Rally. Con Rally. Listo. Dale. Perfecto. Listo.